Muchas gracias, buenas tardes a todos, siendo las 14 horas con 27 minutos del día 7 de noviembre del año 2023, se da inicio a la sesión número 81 de la Comisión de Inicio de Ciencias de Patrimonio por lo que le solicito al Secretario de la Regidora María Dolores Acevedo González proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Muy buenas tardes compañeros, con su permiso. Ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. Ciudadana María Dolores Acevedo González, presente. Ciudadana Mireya Franco Barba, presente. Ciudadana Arturo Pérez Martínez, presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez, presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez, presente. Ciudadana Juliana Arleth María Alvarado Alvarado, presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado, presente. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera, presente. Ciudadana Gerardo Pérez Martínez, presente. Le informo, señor presidente, que hay 10 de 11 diles, por lo cual hay coro. Muchas gracias, secretario. Existiendo coro se declara abierta esta sesión y valios los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle al siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice llevar a cabo la apertura de sobres de la subasta pública SPGM-TEPA-01-2023, correspondiente a la enajenación de vehículos propiedad del municipio de Tepatitrán de Morelos, Jalisco. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Regidores, esta consideración en el orden del día. Si no hay ninguna observación, les pido entonces levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice llevar a cabo la apertura de sobres de la subasta pública SPGM-TEPA-01-2023, correspondiente a la enajenación de vehículos propiedad del municipio de Tepatitrán de Morelos, Jalisco. Es cuanto. Gracias, secretario. Gracias, secretario. Gracias, secretario. Gracias. Gracias. Gracias, secretario. en la página del municipio, que tuvimos varias propuestas que ahorita se las vamos a presentar. En el artículo 58, numeral 1, fracción quinta, señala que los sobres de las posturas recibidas se abrirán, en este caso en la Comisión de Hacienda y en presencia de la Contraloría Municipal. Para eso viene el licenciado José Isabel de la Contraloría Municipal, en representación del licenciado Chepe Landeros. Entonces, una vez que se lleve a cabo la apertura de los sobres, se emitirá o se dará lectura a cada una de las propuestas y la asignación, de acuerdo a lo que marca la fracción séptima del artículo 58, dice que la asignación se comunicará por escrito a todos los participantes, quedando a disposición de los mismos los cheques o garantías que incluyeron a la postura, que también vienen aquí, para la entrega del recibo correspondiente. La notificación del ganador se deberá indicar la fecha para la liquidación total y la escruturación ante el notario, si es que hay necesidad, o en este caso, para la liquidación de los vehículos que hayan sido asignados. De acuerdo a lo que señalan las bases que fueron publicadas en la página del municipio, en lo que es el desahogo o la entrega de propuestas, ahí señala que la subasta se realizará en la sala de juntas del gobierno municipal, ubicada en Hidalgo 45, iniciada la sesión de la comisión, se llevará a cabo la lectura de cada uno de los sobres que en su momento se presentaron, descalificando a aquellos que no cubrieron lo establecido en la séptima de las bases. Ahorita señalo a qué se refiere ello. Bueno, una vez que se emita, o más bien se lean las posturas de cada uno de los participantes, este nos marca aquí las mismas bases, las fechas en que comunicaremos el fallo. El fallo, de acuerdo a lo que dice en la novena, en el capítulo séptimo, la adjudicación y notificación, señala que se podrá hacer llegar el fallo a los participantes mediante correo electrónico en la dirección proporcionada por esos en su propuesta. La tesorería dejará constancia del envío del fallo al área de transparencia, lo tenemos que publicar a través del área de transparencia, así como el envío o el correo electrónico mediante el cual se notificó, en ese caso, a los ganadores. Nos marca un tiempo para la entrega del fallo. El tiempo es dentro de las 24 horas siguientes, después de la apertura de los sobres. Quiere decir que tenemos 24 horas a partir de esta sesión. Estamos hablando de pasado mañana, máximo para publicar el fallo. Nosotros queremos publicar el fallo el día de mañana, una vez que tengamos el dictamen de la comisión. En ese tenor, voy a ir registrando cada uno de los que se presentaron como licitantes y abriendo los sobres. No sé si quiera pasar por parte de la Contraloría para que lo revise, que vienen todos cerrados. Estas son todas las propuestas, recibimos tres. Si gusta pasar, licenciado Chabelo, de este lado, sentarse junto al tesorero para que... Cuatro, cinco, seis, siete, ocho propuestas son las que se recibieron para esta licitación. No hay un orden, es por cuestión de acomodo nada más, ¿no? Y yo voy tomando nota de lo que vaya leyendo aquí el licenciado. ¿Tú traes ahí el checklist, Tacho? Perdón, ¿traes el checklist de los requisitos? Sí. Ok. Aquí está. Este es de Pedro López Gutiérrez. Él no presenta este cheque de garantía y nos hace la propuesta este por... Dicen noventa mil pesos. Dicen noventa mil pesos. No se permite. No. Señala todos los vehículos por un monto de noventa mil pesos, todos los vehículos. Y no presenta este cheque de garantía. Adelante, regidor. Sí, gracias, presidente. Eh, tesorero, eh, ¿vas a anotar ahí cuáles son los requisitos del checklist para ir viendo? Aquí lo tengo. ¿Cuáles, cuáles son? Eh, lo que, los requisitos son que nos presente el cheque de garantía antes de la presentación de propuestas, que eso lo recibimos ahí en la tesorería. Dos, que nos hagan una propuesta por cada vehículo. Que bien puede estar en listado en la misma propuesta, todos los vehículos. Es todas las, las condiciones que, que hay nada más. Pero documentación que acredite su personalidad. Ah, es que eso lo acreditaron con nosotros cuando nos presentaron las propuestas. Así lo marca, las bases así lo marca el reglamento. Entonces ya todos acreditaron. Eso ya está acreditado. Ah, gracias. Gracias. La siguiente propuesta es de Victor González Gallegos. No presenta, este, la, la garantía que se les pidió. Y su propuesta es por todos los vehículos, ciento treinta mil pesos. No presenta, este, la, la garantía que se les pidió. Y su propuesta es de Juntsa Gallegos. esto es Hugo Giovanni no presenta la garantía que estipulan las bases y su propuesta es por todos los vehículos 180 mil pesos 180 mil pesos todos los vehículos no, el nombre ah, Hugo Giovanni pero pues eso, como Hugo Giovanni cuáles son sus apellidos no trae más información ¿Puedo hacer eso de la voz, presidente? Adelante, regidora Gracias, bueno, lo que pasa es que ya se acreditaron con los documentos oficiales yo creo que eso firma nada más yo no veo, porque no tomarla en cuenta es, ya acredito formalmente la otra, es nada más la firma yo creo de la propuesta Sí, ahorita nada más es la apertura de sobres y revisión de propuestas, nada más Así es, presidente, gracias Este es del señor Jorge Manuel Ramírez Acosta Si presenta este el cheque de garantía viene por cinco mil pesos y es un vehículo el vehículo 580 por la cantidad por la cantidad de noventa y cinco mil setecientos setenta y siete pesos trae su identificación viene el correo electrónico y las bases Tacho, el la cantidad del cheque es de algún porcentaje es un porcentaje en este caso si son todos los vehículos del monto total si es un vehículo sobre el monto que están ofertando ¿Sobre el monto que, perdón? noventa y siete mil pesos pero se toma en cuenta el precio base que nosotros pusimos en la en las bases de la licitación Sí, es el mínimo de la subasta Así es En ese caso son cinco mil pesos el mínimo Ya luego lo vamos a corroborar con lo que marca las bases para no hacer ahorita las comparaciones Ah, ok, está muy bien La siguiente es de José Teodoro Juárez González Él lo presenta en efectivo y en la cantidad de doce mil pesos y la propuesta que hace del vehículo cero noventa y ciento noventa y cinco es por veinte mil pesos el doscientos cinco por veinte mil el dos treinta y nueve no lo pone se va a estar trescientos tres treinta mil pesos trescientos trece veintidós mil tres diecinueve treinta y cinco mil cuatro cuarenta y seis veintidós mil cuatro ochenta quince mil cuatro noventa y tres diecinueve mil quinientos setenta y nueve cuarenta mil quinientos ochenta cuarenta mil quinientos ochenta y uno treinta mil quinientos ochenta y dos hasta el seiscientos tres por sesenta mil dando un total de trescientos setenta y cinco mil pesos sí, en efectivo cuatro noventa y cinco to La siguiente propuesta es de Ana Laura Montiel Chávez. Si presenta garantía, 10 mil pesos. Son los vehículos 195 por 18 mil 850, 205, 18 mil 850, el 239, 15 mil 700, el 303, 17, 800, 313, 17, 800, 319, 17, 800, 446, 17, 800, 493, 18, 700, 579, 17, 800, 580, 18, 800, 581, 17, 800, y el 603 por 28, 300, dando un total de 226 mil pesos ahorrados. Trae carta a poder, firmado por Salvador Gatica Domínguez, y trae las identificaciones correspondientes. Gracias. 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 presenta carta a poder asignada por el representante legal presentó un cheque por la cantidad de 15 mil pesos hace propuesta de manera individual por cada vehículo la primera que es el vehículo 019 por la cantidad de 23 mil 300 el ciento noventa y cinco por 18 mil 300 el 205 por 18 mil 300 el 239 por 21 mil 600 el 303 por 18 mil 400 el 313 por 22 mil 800 el 319 por 22 mil 800 el 579 por 29 mil 300 por 22 mil 300 por 22 mil 400 por 22 mil 400 por 22 mil 400 el 319 por 23 mil 400 por 22 mil 400 por 22 mil 400 por 22 mil 400 por 20 mil 400 por 50 mil 400 por 24 mil 400 por 44 mil 400 por 24 mil 400 603 por 48 mil 300. Sumando un total de 327 mil 300. Siguiente propuesta. Siguiente propuesta. De David Azael Juárez Ríos. Presenta cheque por 15 mil 554. Disculpe. Yo soy David y le di a la representación de Julio Juárez. Es el cheque que me ha entregado a Julio Juárez Vargas. No ha entregado el soporte. Aquí viene el nombre del cheque a Julio Juárez Vargas. Y el representante, el sobre venía cerrado. Ajá, me refiero a que yo solo le di mi cheque para... A él. A la chica que estaba en la recepción. Sí, ese, aquí está. Ajá. El documento del cheque. Sí, o sea, no va a tener oferta, pero las ofertas son las de Julio Juárez. Las de Julio Juárez. Ah, ok, nomás se entregó el cheque para garantizar. Ok. A nombre de Julio Juárez Vargas. Va. Hay que meter ahí el cheque. Ah, sí, la que acabamos de leer es esta. Sí. 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 Siguiente propuesta, de Edith Patricia Rojas Rodríguez. Sí. Presenta garantía en efectivo. Ahí está en efectivo. Gracias. 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 Por quince seiscientos. Presenta la, su documentación oficial, su registro ante Hacienda, o la constancia de situación fiscal, así como el poder. No, 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 no. No, 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 no. Este es el vehículo seiscientos tres. Por la cantidad de sesenta y cinco mil trescientos. Gracias. Vehículo quinientos ochenta y tres por veinticinco mil trescientos. Gracias. 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 El vehículo quinientos ochenta y dos por veintiún mil trescientos. Gracias. Gracias. Vehículo quinientos ochenta y uno veintitrés mil trescientos. Gracias. 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 5.300. Vehículo 319 por 28.300. Vehículo 313 por 28.300. Vehículo 303 por 23.300. Vehículo 239 por 27.300. Vehículo 205 por 21.300. Vehículo 195 por 21.300. Vehículo 019 por 26.300. Gracias. Muchas gracias, Tacho. ¿Cuántos días marca para el fallo? Para el fallo marca aquí 24 horas. El día de mañana estaremos dando el fallo. Yo creo que alrededor de las 10 de la mañana ya se encuentra publicado en la página del municipio. Muchas gracias, Tacho. ¿Alguna pregunta, regidores? Si no hay ninguna observación. Este, Tacho, este queda como punto informativo, punto de acuerdo. Quedaría como punto de acuerdo, pero no sube a sesión de ayuntamiento. No, no, no se dictamina, pero igual necesita aprobación. Sí. Gracias, regidores. Sobre las propuestas hace un momento expuestas por el tesorero, les pido levanten su mano si están de acuerdo en la aprobación de la apertura de sobres y las propuestas presentadas. Levanten su mano, por favor. Muchas gracias. ¿Abstenciones? ¿En contra? Gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí. Con su permiso, punto número cuatro, puntos varios. Muchas gracias. No tenemos asuntos varios, regidores. Pasamos al siguiente punto. Punto número cinco, clausura. ¿Es cuánto? Gracias, secretario. Regidores, siendo a las 15 horas, con siete minutos del día martes 7 de noviembre del año 2023. Se da por clausura la sesión número 81 de la Comisión de Edilicia de Hacienda y Patrimonio. Gracias y buenas tardes. Gracias. Gracias.